Jamás imaginé que llegara este día, no me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo, quisiera llorar Y sacarme día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Oh, my Ay, quisiera llorar Y sacarme día dentro, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más de soltar Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final Antes Gracias Gracias